No puedo más, ya no sé crecer, no soy el mismo de ese día Si casas aquí, si casas allá, pero ninguna que me llene de felicidad Quiero llamarte, pero estás, I want one, so want one, so love you tonight I know the night, otra noche sin tener fe, otra noche sin tener fe I know the night, otra noche sin tu amor I know the night, otra noche sin tener fe, otra noche sin tener fe I know the night, otra noche sin tener fe I know the night, otra noche sin tener fe I know the night, otra noche sin tener fe Nunca pensé que te iba a querer, que me verías un día sin tener fe No sé qué hacer, baby, si no estás, no soy el mismo de ese día Quiero llamarte, pero estás, I want one, so want one, so love you tonight I know the night, otra noche sin tener fe I know the night, otra noche sin tener fe I know the night, otra noche sin tu amor I know the night, otra noche sin tener fe I know the night, otra noche sin tener fe I know the night, otra noche sin tu amor Oh, 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 oh Si sube y go, no me need to say You can be calling, calling calling Yo ven, no sé qué hacer, baby si no estás Olito mira que yo sé que tú no vas a estar Quiero llamarte, pero no estás Te busco y no te puedo encontrar Año de raíz, año de raíz Otra noche sin tener fe Año de raíz Otra noche sin tu amor Año de raíz Otra noche sin tener fe Año de raíz Otra noche sin tu amor Sabe que llegó ¡Gracias!